Este, parar y tomar la foto ¿Puedes ver la playera de mi suegro? Oh, sí Vamos a ver más de frente Me van a pintar estos cabrones Como son desesperados, mira Ya, ya se los vamos a poner en alto Eso es un pedo Los arcos Cientos de años Desde 1539 alcanzo a leer ahí Sí, muchísimos años La puerta de Guadalajara Regardless, ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¡Lلá, bril y 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 11 12 13 13 15 14 15 15 15 16 20 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 21 21 21 22 22 23 23 25 24 23 25 23 Salud primo 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 y a los sobrinos la cabeza, todos los sobrinos todos la cabeza, para encontrar, con todo esfuerzo, las Lopas Gráficas de nuestro ritmo nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La bola la puede coger a Samoy si se esta picando Ah, pero la amortigua... ¡Gracias! 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 No me entré ni la chola ahorita ¡Nam Baby! No puede ser, güey. Qué gracioso. Qué manera, güey. ¡Uuuuh! ¡Ay, te gusta! Margarita rellena. Margarita rellena. Se habían impresionado. Está bailando, cabrón. No puede ser. Quienos. Cuidado. Cuidado. Esa parte de 21 puntos, es un plazo de 40 cantos los colones. Esa parte de 21 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Esa parte de 21 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Esa parte de 21 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Esa parte de 21 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos, es un plazo de 10 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.